El sesgo retrospectivo es pensar que un resultado era obvio una vez que ha sucedido. También se conoce como el fenómeno lo sabía. Como líder, este sesgo puede paralizar por completo la creatividad de tu equipo. Nadie intentará cosas nuevas si después de un experimento fallido el jefe dice lo sabía. Como lo decimos en España, a toro pasado todos somos toreros. Recuerda, el héroe está en la arena, no agucheando desde las gradas. ¿Conoces a alguna persona que lo sabía todo una vez que han ocurrido los hechos? Cuéntamelo.